Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Carpe diem, una frase, un concepto, ideado, acuñado al parecer por un poeta romano, Horacio. Este concepto, ya digo, hoy en día es conocidísimo por aquellas personas que se interesan, digamos, en expandir su conciencia un poquito más allá de lo que la vida tradicional le ofrece. Edgar Toil ha, digamos, hecho famoso este concepto, pero ya digo que es un concepto ya acuñado por un poeta romano y que también resuena en demasiadas frases, incluso, por ejemplo, de aquella época de Cristo en la que frases parecidas se le acuñaban tanto a Cristo como a otros personajes que, bueno, al parecer existieron en aquella época. Ese, si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? También, durante todas las épocas, la Edad Media, el Renacentismo, o sea, por cada época que pasaba iba, digamos, sufriendo una especie de pulimiento, la frase, desde lo que podemos escuchar hoy, por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, vive cada momento como si fuese el último, como historias de estas que nos hacen pensar que simplemente eran palabras, digamos, vanas o tienen un significado y un poder mucho mayor de lo que en principio creemos. Ya digo que incluso, aunque Edgar Toil ha sido el que más famoso lo ha hecho en nuestros días, aunque hace, bueno, quizá unas décadas, por ejemplo, había también un personaje que es oso, digamos, un personaje, un, bueno, un maestro espiritual para muchos, un autor de libros, un, eso, fabricante de conceptos, de ideas, de realidades, distintas quizá, a las que vive en la mayoría y que también hacía hincapié, digamos, en ese poder del aquí y ahora, como Edgar Toil, ese poder del, aquí y ahora ya sabéis que podéis leer el libro este de Edgar Toil, los numerosos, bueno, libros de oso, que tiene bastantes trabajos bastante interesantes para los que os gusten, digamos, eso, otro tipo de libros de los que generalmente se leen, por desconocimiento quizá, de otros autores. Ya digo que todo esto nos abre una idea, una idea del porqué tantos sabios, tantos fabricantes de ideas han hecho a lo largo de la historia hincapié en este concepto. Daros cuenta, por ejemplo, para poner un ejemplo, valga la redundancia, imaginaros que el mundo, la vida es como un gran banquete, una gran comida en la que todos los comensales están, bueno, en su silla comiendo y demás y tú estás preocupado, bueno, de que si lo estarán pasando bien, si les estará gustando la comida, pendiente de si al otro le falta algo, o sea, tienes un gran banquete, con una gran compañía que te preocupa que esté bien, pero no estás centrado en ese momento, no estás aprovechando esa ocasión con, ya digo, una comida excelente a tu gusto, unos compañeros en ese banquete que son de tu gusto, son de tu agrado, que de verdad amas y te preocupas por ello y sin embargo no estás centrado en disfrutar de ese momento. Está tu mente llevándote a, digamos, el encuentro con problemas, con problemas que pueden suceder, con problemas que la mente inventa, pero que en realidad lo único que te hacen es evitar que cada mordisco que deja esa realidad a esa comida lo puedas saborear, mientras que estás viviendo una falsa ilusión, un futuro de cada momento, algo que puede suceder, a alguien no le puede gustar, a alguien le puede faltar, alguien puede tener algún problema, cuando el único problema lo tienes tú, porque no estás disfrutando de admirar esa alegría, de disfrutar de ese calor que se vive, digamos, en una reunión con personas en buena armonía, con buenas vibraciones, no estás disfrutando de esa comida que quizá te costó muchos horas preparar, preparar para que, bueno, según tú, lo que has puesto, eso, con el corazón y tus manos, debe de estar rico para todos los que, eso, siempre hay algo que, a alguien que le gusta más una cosa que a otra, pero, la verdad es que aprovechar ese momento como si fuese el último, como otra frase que también podemos añadir a este carro de estos aquí y ahora, en realidad, con la realidad, con el mundo pasa igual, cada segundo, cada momento, según nace, va muriendo, si no estamos muy pendientes, muy atentos, muy concentrados en aprovechar, en saborear, cada momento, sea cual sea, en aprender de cada momento, en nutrirnos de cada momento, de cada situación, de cada experiencia, en realidad, eso, vamos a estar viviendo un mundo imaginario que casi nunca, bueno, sucede como la mente te lleva a pensar en, siempre queriendo escapar, pero, eso, sin volverte del mismo sitio, y ya digo, muchachos, es una forma de mirar este, aquí y ahora, esta forma en la que, quizá, centrándonos de verdad, en cada momento, en cada momento, en cada situación, incluso, yendo cada vez más profundamente, sintiendo cada momento, de una forma distinta a lo que también hacemos, o sea, quizá, el hacer demasiado caso a nuestros sentidos humanos, hace que, otro sentido, es el sentido de la conciencia, sobre lo que es, sobre lo que es en cada momento, sobre la experiencia, que quizá es lo que, bueno, para lo que estamos aquí, para vivir experiencias, para tener experiencias, para darle experiencia al todo, que formamos todos juntos, valga la redundancia, a ese universo, ese Dios, para otros, y, bueno, muchachos, yo creo que, para no liarnos más con este tema, y dejarlo así, de corto, fácil y sencillo, al menos bajo mi punto de vista, pues, eso, yo creo que ya hemos hecho un ratillo, este ratillo, lo he disfrutado, estoy sintiendo, desde dentro, lo que os estoy comentando, estoy viviéndolo sin nada más en mi mente que vosotros, como si estuvierais aquí, conmigo, disfrutando esa magia, que quizá el mar de uno aparezca con, bueno, estas sencillas palabras, y, bueno, esperando que, también, un poquito queden aquellos que no lo hayan visto tan claro, y, bueno, muchachos, yo creo que eso que se os digo siempre, ya hemos hecho un ratillo, y eso, que somos uno, que soy otro tú.